El tema del mando único y lo que yo he expresado es que nos quitarían fuerza al municipio, llevarse la policía municipal al estado o a la federación, nos quitan fuerza al municipio. Y si así, ¿en qué no las vemos? Entonces creo que no sería lo más conveniente para nosotros como presidente municipal el entregar nuestra policía municipal. ¿Recursos les beneficiaría una situación de este tipo? No, porque el fondo que nos llega a nosotros para pagar seguridad pública, porque también nos habían dicho que ellos se lo quedarían también. Entonces, nos van a quitar el recurso y nos van a quitar a los policías. No les vamos a dejar el recurso y nosotros vamos a pagar a la policía, no. O sea, se van a llevar todo, el recurso de los policías. ¿Qué va a haber más elementos? Eso es totalmente falso. Luego eso nos da mucho que decían a nosotros como alcaldes. Imagínate, el gobernador es de un color, un municipio de otro color, va a mandar menos seguridad. Que eso no se debe de poner en tela de juicio. Los municipios desean de cierto partido, ¿no? Pero desafortunadamente a veces los temas se partidizan. Entonces eso también nos perjudica a nosotros. Entonces, que le va a mandar más seguridad a los de presidentes municipales de su mismo color, por ejemplo. Podríamos pensar nosotros, a lo mejor no puede, pero sí. Entonces, eso es de las cosas que entramos en duda nosotros. Ahora, ¿su policía es calificada, la de los municipios? En este caso, ¿la tuya está calificada? Toda la hemos mandado a capacitar, evaluar. Así como nos lo ha pedido el gobierno del Estado y Federal. Eso sí, estamos muy reglamentados en eso. Y coautemos uno de los municipios donde todos nuestros elementos los llevan a capacitar. Los llevamos a hacer el examen de confianza. Oye, dentro de lo que se ha dicho, el presidente municipal de Minatitlán lo ha dicho. Aquí no es un tiradero de cuerpos como ha sucedido en otros. En tu caso, pues desgraciadamente no estás exento de ese gran asunto. ¿De qué manera se está dando una situación de ese pelo que no se puede controlar? Pues sí, mira, lo que nosotros hacemos, tú sabes que Cuauhtémoc está al límite de Jalisco, Michoacán. Entonces, tenemos muy cerca dos municipios. ¿Cuál fue la entrada al Estado de Cuauhtémoc? ¿Cuántos me han dejado aquí tirados en los límites con Cuauhtémoc, Tonila? Y bueno, nosotros lo que buscamos es la coordinación entre el Estado. Lo único. Lo único es que afortunadamente hoy Cuauhtémoc se ha mantenido tranquilo. Digo, comparación a otros municipios. ¿Qué es la dinámica que siguen ustedes ahora que les dejaron ahí 10 cuerpos, que ya son una cantidad muy importante? Bueno, primero no nos dejaron en Cuauhtémoc. Nos dejaron más en Jalisco que en Cuauhtémoc. Más en Jalisco que en Colima. Algunos medios nos lo acreditaron a nosotros, pero no. Fueron de Jalisco. Sí, que fue en el límite con Colima, con el Estado. Sí, pero fueron más en Jalisco que en el Estado de Colima. Nosotros vamos a seguir la coordinación completamente. Como tú sabes, la policía municipal, nosotros es mantener el orden prácticamente. Nosotros no servimos casos de investigación ahí, pues no nos toca a nosotros investigar. A nosotros no. Nosotros lo que nos pertenece es mantener el orden en las colonias. Entonces, el índice de robo, gracias a Dios lo hemos bajado en el municipio de Cuauhtémoc. Un 30% a como se venía presentando antes. Entonces, creo que en ese tema vamos avanzando. Ya lo demás yo se lo dejo ya a gobierno del Estado y a gobierno federal. Gracias, presidente.